Esta jugadora de Roblox fue secuestrada en la vida real, prepárate para el vídeo de hoy porque van a pasar muchas locuras y va a ser muy interesante Pero antes de nada te doy 3 segundos para suscribirte al canal si no estás y deja un like a este vídeo, ahora si que si, empezamos Bueno gente ya estamos en un nuevo servidor, vamos a ver que locuras nos pasan en el día de hoy en Brookhaven Estamos listos, estamos preparados para ver que nos ocurre en este nuestro gran juego Vamos a empezar, vamos a dar una vuelta por la ciudad, vale por ahí viene un tocino y espera que viene a hablarnos Eh espérate, me conoces, lo conozco, necesito tu ayuda, como, 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 a ver necesitas nuestra ayuda, a ver que ocurre Ha desaparecido mi hija, como, eh ha desaparecido tu hija pero en este servidor no, en Brookhaven, aquí en este servidor no Vamos a ver que nos dice, a ver, a ver, a ver, creo que la han secuestrado, vale lo primero de todo como se llama tu hija, vale lo importante para buscarla Charlie, eh espérate Charlie, Charlie ese nombre me suena, vale a ver espérate Loki que vas a editar el vídeo Necesito que vengas para explicarles una cosa Vale chicos, soy Loki que estoy editando, os cuento esta historia Una chica fue secuestrada en la vida real, llamada Game Charlie Se dice que en 2021 una chica llamada Charlie estaba jugando Roblox, la verdad es que jugaba todo el día Y un día conoció a un Slender, ellos se empezaron a hablar durante días Y después empezaron a quedar, tuvieron citas Después de varios meses quedando, ocurrió algo muy inesperado Pues Charlie dio su dirección a esta persona Y esa persona, ese Slender, era un señor mayor Después la cuenta de Charlie fue abandonada Se dice que Charlie fue secuestrada La verdad es que da bastante miedo La comunidad de Roblox entró en pánico al inicio del año 2021 Cuando esto ocurrió Y pues se veía a Charlie en los chats Pues poniendo ayuda Después se descubrió que los padres tenían cuentas de Roblox Y la gente de verdad se lo creía De verdad de la buena Después en sus vídeos ponía esto Ayúdame a encontrar a mi hija por favor La verdad es que esto pues da bastante miedo Nunca se escuchó nada más sobre Charlie Mucho cuidado, Dios mío chicos ¿Esto será verdad? ¿Será mentira? Bueno, el Loki que está editando ya os lo ha contado Ahora volvemos al Loki que está jugando Bien chicos, espero que el Loki editor haya hecho su trabajo Bueno, te voy a ayudar a encontrar a tu hija Madre mía, ¿se han montado este en Brookhaven? De esta historia no me lo puedo creer Bueno, ¿quién la secuestró? Un Slender Vamos a buscar A ver, hay que encontrar un Slender Lo primero de todo Vale, aquí tenemos a una chica que no parece muy Slender Vale, a ver, se ha quitado la cara No, no, no me fío Pero bueno, yo creo que esta chica no lo es Vale, aquí tenemos más personas Pero no tenemos a ningún Slender Vale, este se ha ido Puede ser un sospechoso No lo sé Y esta tampoco es Slender Vale, vamos a buscar por las casas Ok, esta casa está toda cerrada Un poco sospechosa Y tiene una cama ahí puesta Vale, vale Pues vamos a infiltrarnos Vamos a entrar Entra tú primero Y ahora revisamos Vale, ya estamos dentro Es un poco extraño que esté cerrada También con las ventanas No lo sé Vamos a dar una vuelta Vale, por aquí no está No creo que esté en el baño Haciendo sus cosillas No, vale Tampoco Vamos a cambiar de sitio Vale, por aquí tenemos a una persona Otra casa No me fío absolutamente nadie En este video A ver, una pregunta Vamos a ver Con este persona Con esta personita Espera, se ha enfadado Ya sacó un arma Vale, vale, tranquilo Es la broma Vale, ya sé que no eres tú Vale, espérate Que el padre de Charlie También ha sacado un arma Pues da la pelea Pelea tiros Bueno, bueno, bueno Vamos a ver Como que no está pasando esto Y vamos a seguir investigando Mira, aquí tenemos a una chica No creo que esta sea Charlie ¿Es esta? No, vale, vale Se parece un poquito Tiene el pelo rubio también Vale, pues pillamos el coche Vamos a dar una vuelta por el centro A ver si está por aquí Tendríamos que tener muy buena suerte Vale, aquí tenemos a alguien Parecido a un Slender, eh Puede ser que lo tengamos aquí Al principal sospechoso A ver, agrégame que me tengo que ir Vale, espérate Es esta chica Antes que nada También tiene el pelo rubio No, uy, madre mía Vale, va a ser bastante más complicado Bueno, ok Yo te agrego Chicos, tenemos una misión Y es encontrar a Charlie Así que vamos a empezar Vale, por ahí no tenemos Tenemos a un tocino En un carrito Ahí tenemos a la chica De antes Que se está haciendo la muerta Y me están robando el coche Vale, esto se pone interesante Por favor, pillen balonitas Vale, vamos a ver Está abierto Aquí, la discoteca Espérate, esa chica Estaba volando Acabo de ver a una chica Volar o estoy loco Vale, vamos a... Estoy loco Loco y loqui Vale, espérate Tenemos un Slender Tenemos Slender En la discoteca Vale, vale Estoy un poco nervioso Vale, chicos Tenemos que resolver En este caso Vamos a entrar A la discoteca Vamos a disimular un poco Vale, eso sí que es un Slender Lo tenemos Creo que lo tenemos Voy a pillar aquí un refresco Vamos a bailar Un poquito disimulado Nos vamos acercando Vale, y chicos Creo que tenemos A un sorprendente Un sorprendente Por aquí Vale, estoy diciendo Vengan chicas Aquí a la discoteca Vale, yo sigo bailando Vale, esto está terminando Así que es el momento De seguirle A ver, estoy en la discoteca Seguirme Vale, perfecto Le vamos a seguir No somos ninguna chica Pero tenemos que resolver Este caso Así que vamos a ver Donde está Voy a seguirle Hasta el final Vale, se va por allí Cuidado, Loki No lo pierdas Vale, ha girado por aquí Vale, vale, bien Lo sigo teniendo Vale, a ver ¿Dónde va? ¿En serio vas a ir a la montaña? Sí, seguro, ¿no? ¿Verdad? Ahí solo puede ir a un sitio Y es ahí Vale, chicos Ya sabemos Dónde está Acaba de entrar a la montaña A la guarida secreta De la agencia Vale, ya estamos por aquí Vale, tiene que estar Si no ha desaparecido A ver Estás por aquí Sí, ahí lo tenemos No me lo puedo creer Y espérate Que en la pizarra pone Hola, Charlie Chicos, tenemos al sospecho Eso tenemos aquí Ya, yo creo que al Al autor, eh Eres el secuestrador Seguro, encantado Ah, que encima nos dice encantado Vale, vale Obre, es que le hemos pillado Pero bien A ver ¿Dónde está Charlie? Esa es la pregunta ¿Dónde la has escondido? ¿Dónde la has secuestrado? A ver Si me obedeces te lo diré Vale, eh Vale, vale, vale ¿Qué quieres que haga exactamente? Hazme la compra Pero antes Limpia esto Vale, chicos Vamos a limpiar La zona esta De la agencia Del secuestrador ¿El secuestrador trabajará para la agencia? Mmm No creo, ¿no? Eso debería ser un poco extraño Bueno, vamos a limpiar Un poquito por aquí Vale Y ahora vengo, chicos Vamos a hacer lo que nos dice Para que nos diga Dónde ha escondido a Charlie Tremenda la que han montado En este servidor Vale, ya estamos aquí En el supermercado Vamos a pillar Un poquito de todo Vamos a pillar pizza Vamos a pillar Doritos Vamos a pillar de todo Para que vean que sí Que hemos venido aquí Y que hemos cumplido el objetivo Y lo que nos ha dicho Así que, listo Todo esto Ya lo tenemos Volvemos a la guarida De la agencia Vamos por allí Chicos Ya estamos Misión cumplida Tenemos aquí la compra Y está poniendo aquí Un montón de cadáveres Vale, da bastante miedo Bueno, aquí tienes la compra Ahora dime ¿Dónde está? En la montaña Vale, perfecto Vamos, chicos Super rápido A la montaña Vamos a salvar Vamos a salvar la vida A Charlie Vamos para allí Pillamos la bici Y ya estamos Hace un día bastante lluvioso Hace un día feo Pillamos una linterna Y entramos Dice que Charlie está por aquí Así que tiene que estar por aquí Obviamente Vale, vamos a dar una vueltecita Eh, vale Ahí no la veo Chicos Parece que no está Eh, no la encuentro O es que esto es bastante grande La montaña esta Pero no la veo en ningún sitio Eh Vale, chicos Creo que nos ha engañado El secuestrador Vamos a volver Vale Y aquí está riendo Se está riendo en mi cara ¿Pero qué dices? ¿En serio? A ver, en serio Eres un mentiroso Me has troleado A ver, robo a una casa Y te lo diré Seguro En serio Nos fiamos de él, chicos Solo tenemos que robar Una casa Sí Bien Pues aquí tenemos una Vale, está abierta Vale, perfecto Mira cómo está decorada Con las armas El dinero es una casa De algún ladrón también, eh Bueno, pues vamos a robar A un ladrón Ahí está Le robamos el dinero Ya lo tenemos Y podemos volver a la guarida Ya estamos por aquí Ahora sí que sí Misión cumplida Misión conseguida Ahí tenemos al secuestrador Toma Aquí tienes el dinero Y ahora dime, por favor ¿Dónde se encuentra Charlie? A ver ¿Dónde está? Está en una guarida Vale En la guarida La de debajo del banco Puede ser Vale, chicos Pues ya sabemos dónde está Vamos súper rápido Ahí se queda el secuestrador Vamos, vamos Pillamos aquí Súper velocidad Cruzamos esto de aquí Y nos metemos dentro de la guarida Se va por aquí Ahora activamos la luz Y entramos Y aquí tiene que estar Char... Charly No, esa no es Charly Charly es rubia No, no Una chica es Lendel Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Me estáis troleando de todos? ¿En serio te lo creíste? Pues sí, la verdad es que confié En el secuestrador A ver ¿Qué ocurre? Roba otra casa Y te diré dónde está ¿En serio? ¿Me puedo fiar de ti? ¿De verdad no me vas a trolear? Tú sabrás Bueno, pues chicos Tenemos una misión Y a robar otra casa Vale, vamos a entrar Espérate, esa no es Charly ¿No? Esa no es Charly o es Lender No, no, vale, vale Menos mal Pensaba que era ella Y me estaba asustando Bueno, les dejo aquí Que están teniendo una cita personal Mejor me marcho Vale, vamos a alguna casa Como por ejemplo esta Vamos súper rápido Cuidado que está la dueña de la casa Y me puede banear Bueno, pues nada Muchas gracias Entramos en esta Vamos a colocar la cama por aquí Nos infiltramos Robaremos Y nos... Vale, nos ha quitado la casa Bueno, pues muchas gracias Muy llevables todos Vale, espérate Ahí tenemos otra casa Vale, es una diferente Así que vamos a robar el dinero Bien, chicos Dinero conseguido Vamos a ir de aquí Y ya estamos de nuevo En la guarida secreta Vale Aquí tienes Toma el dinero Ahora, ¿dónde está? Casi me hago vieja A ver, tampoco ha pasado tanto tiempo Bueno, ¿dónde está? Casa de la playa Vale, perfecto Espero que sea verdad esta vez Bien, chicos Ahí tenemos la casa de la playa Esa del fondo Así que nos ponemos rumbo Bien, pillamos nuestra bici Y aquí estamos ya ¿Estará aquí? ¿Me habrán troleado? ¿Me habrán engañado otra vez? No lo sé Bueno, por aquí no la veo exactamente Vale, seguramente esté arriba del todo, ¿no? Vale, en el baño no Vale, vamos a subir Vamos poco a poco A ver, Loki, por favor No la líes Sube ahí Vale, subimos Perfecto Y no me lo puedo creer Está aquí Está aquí Está aquí Chicos, la hemos encontrado Hemos encontrado a Charlie Charlie, vengo aquí Tu padre me pidió tu ayuda Y lo hemos conseguido Te he salvado Vamos, vamos, vamos Me ha costado un poco encontrarte Pero ahí está Lo hemos conseguido Vámonos de aquí Pillamos el coche Como sé que eres bueno A ver, como te he dicho antes Tu padre me pidió ayuda ¿Cómo es mi padre? Pues tu padre es un tocino Lo he visto al principio del día Madre mía, chicos Qué completa locura Vamos a ir a la comisaría Vale, te creo Menos mal Bien, chicos Vaya locura de vídeo Aquí estamos Hemos conseguido salvar a Charlie Y la pregunta es ¿Esta historia será real? ¿Será verdadera? ¿O será falsa? Ponlo en los comentarios Vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya encantado Si queréis más vídeos como estos Suscribiros al canal Vosotros suscribirse Para formar parte del Team Loki Se lo das Muchas gracias Y si no, ¿a qué esperas? Porque se vienen muchas locuras Y mucho contenido aquí en el canal Muchas gracias por el apoyo Y nos vemos en la próxima ¡Chao, chao!